Toma, yo oíelo Ya va sonando, ya va sonando, ya va sonando mi cañón para Tese Ya va sonando, ya va sonando, ya va sonando mi cañón para Tese El ladrillo Yankee que seguro viene a hablarte Y a mi gente muy bien tu querías darle Y no pudiste por lo mas que te intentaste Ahora es mi turno para fuerte y atacarte Que lo que pasa no te veo tu no sales Alto calibre es lo que vamos a darte Con miedo corres a las autoridades Lograste ser un competente y formate Ya va sonando, ya va sonando, ya va sonando mi cañón para Tese Ya va sonando, ya va sonando, ya va sonando mi cañón para Tese Por tu captura de dinero voy a sacarme La uniformada ahora piensa en buscarme No existe prueba pero tu tenias que hablarle Tu tienes miedo de que pueda ya agarrarte Después que dices que eres bajo el pura sangre Y a mi gente con todo tu le tiraste Sale a buscarlo y solo tu te quedaste Lograste ser un confidente y formate Ya va sonando, ya va sonando, ya va sonando mi cañón para Tese Ya va sonando, ya va sonando, ya va sonando mi cañón para Tese Y el que no para en ningún momento para cantar el que no, que no Ya quien tiene la fuerza y el estilo como calibre de un cañón Todo aquel que meta la boca para mi siempre es un menor Yo lo sacudo, yo lo sacudo con ataque efectifero Si me buscan uniformada por su coja será señor Porque fuiste corriendo cobarde a darle esa información Por tu cabeza ofrece la calle como tres mil que hace un millón Ya va sonando, ya va sonando la parte de mi cañón para Tese Ya va sonando, ya va sonando, ya va sonando mi cañón para Tese Ya va sonando, ya va sonando, ya va sonando, ya va sonando Ya va sonando, ya va sonando, ya va sonando en la parte de mi cañón